¿Estamos ya saliendo? Sí. Ok. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a este webinar. Les damos un especial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy. En la primera sesión de la serie de ocho webinars sobre migración y salud, en la que conoceremos más de las diferentes acciones que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su programa Comunidades Saludables, ha venido realizando en el país, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, para el fortalecimiento del sistema de salud colombiano y la inclusión e integración de la población migrante venezolana, colombiana retornada y las comunidades de acogida. En esta primera sesión, realizada en coordinación con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, abordaremos la temática informar, educar y comunicar sobre migración y salud. Y nos guiaremos con la pregunta, ¿cómo contribuimos a la inclusión de las organizaciones de base comunitaria? A continuación, les presentamos la agenda prevista para esta primera sesión de nuestra serie de webinars. Iniciaremos con un saludo por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a cargo del señor Alejandro Díaz, especialista en salud. Luego pasaremos a nuestro panel, que tendrá tres intervenciones. La primera de ellas, a cargo de la señora Mayra Bastos, de la organización Women's Leader, quien se regirá por la pregunta, ¿cuál es la experiencia y logros de su organización en información, educación y comunicación para promover la inclusión de la población migrante? Luego pasaremos a la intervención de la señora Yusnei Simora, de la Fundación Regalando Sonrisas, quien intervendrá a partir de la pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes y retos alrededor de la información, educación y comunicación? Y finalizaremos el panel con el profesor Ricardo Rodríguez, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, quien intervendrá a partir de la pregunta, ¿cuál es el propósito de las estrategias de información, educación y comunicación en salud? Y cómo fortalecen las capacidades de las organizaciones de base comunitaria. Posteriormente, presentaremos un video que se ha realizado desde el programa Comunidades Saludables de USAID, partiendo de una de las estrategias que hemos implementado en los últimos meses. Luego tendremos un espacio para las preguntas del público, que ustedes podrán dejar en el chat, incluso a partir de este momento, nuestro equipo del programa La CIDRA, Organizando y Sistematizando. Y al final de las tres intervenciones, nuestro equipo panelista podrá dar respuesta. Y finalizaremos con una intervención de la señora Andrea Ortiz, quien es nuestra lideresa de gobernanza en salud en el programa Comunidades Saludables de USAID, quien nos hablará sobre las contribuciones del programa en términos de estrategias de información, educación y comunicación. Le damos la bienvenida a personas que nos acompañan en el público. En este momento está el señor Miguel Pulido, director del programa Comunidades Saludables de USAID, a la señora Ana Ragonesi y a la señora Andrea Ortiz, que son parte. Bueno, Ana es nuestra directora técnica y Andrea, como ya lo había dicho, nuestra lideresa de gobernanza en salud y son el equipo que lideran este proceso. También le damos la bienvenida, nos acompañan en el equipo panelista, al señor Ricardo Rodríguez, profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, a la señora Mayra Bastos, de Women's Leader, y a la señora Yusneisi Mora, del equipo de la Fundación Regalando Sonrisas en Bucaramanga. Y por supuesto, le damos la bienvenida a ustedes que han decidido acompañarnos hoy en este primer webinar del ciclo. Esperamos que nos acompañen no solo durante la jornada que tenemos definida para hoy, sino durante todo este ciclo, que como lo habíamos dicho, incluye ocho diferentes webinars. Es importante recordar que esta sesión será grabada y adicionalmente en el chat pronto nos aparecerá la lista de asistencia para que puedan diligenciar. En ese mismo chat pueden dejarnos las preguntas y las dudas que vayan surgiendo frente a las intervenciones de nuestro equipo panelista y desde el programa las recibiremos, organizaremos, sistematizaremos y al final podremos darle respuesta. Iniciamos entonces con las palabras del señor Alejandro Díaz, especialista en salud de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Hola, muy buenos días. Hoy nos reunimos para dar inicio al segundo ciclo de webinars de migración y salud. En este nuevo ciclo hemos identificado ocho temáticas clave para el país, para seguir aprendiendo y compartiendo lecciones sobre la inclusión de migrantes, de colombianos retornados y comunidades de acogida. Para esta primera sesión tenemos el placer de hablar sobre el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de integración y fortalecimiento del sistema de salud colombiano. Reconocemos la colaboración de diversas organizaciones comunitarias con las que hemos tenido el placer de trabajar en este ejercicio. Y a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, que también ha sido un actor importante en esta iniciativa. También aprovecho para destacar el valioso trabajo de organizaciones como Women's Leaders de Cúcuta y Regalando Sonrisas de Bucaramanga, quienes hoy nos van a compartir sus historias, sus experiencias y sus desafíos. Las estrategias de información, educación y comunicación son cruciales para abordar problemáticas sociales, incluyendo el acceso a la salud para migrantes y sus comunidades de acogida. A través de nuestro programa Comunidades Saludables, hemos fortalecido en capacidades a 12 organizaciones en 6 ciudades, facilitando así el desarrollo e implementación de estas estrategias para llevar la salud y comunicar las acciones de salud en los territorios. Estas acciones son fundamentales para promover la autogestión a nivel territorial, la inclusión social y la integración de la población migrante y colombiana retornada en el sistema de salud. Hoy, particularmente, nos enfocamos en compartir experiencias que fortalezcan nuestra capacidad de informar, de educar y de comunicar en salud. Así que, les invito a aprovechar al máximo esta conversación para seguir contribuyendo a la integración social y sanitaria en el país. Gracias nuevamente por su participación y compromiso. Un saludo. Gracias al señor Alejandro Díaz por ese mensaje de bienvenida. Ahora, hablemos un poco sobre cuál es la metodología que tendrá este primer espacio, este primer webinar de la serie que hemos definido. Vamos, iniciamos recordándole a nuestro equipo panelista que tendrán 10 minutos para realizar su presentación y responder a la pregunta orientadora que se les ha planteado. Las preguntas, como ya lo hemos dicho, de los asistentes se pueden plantear a través del chat de este webinar y nuestro equipo del programa Comunidades Saludables de USAID las irá organizando y al final tendremos un espacio para darle respuesta a esas inquietudes que ustedes nos irán planteando. Vamos a iniciar con las palabras de la señora Omaira Bastos. Ella es lideresa social de Cúcuta y representante legal, coordinadora y co-creadora de la organización Women's Leaders. Esa es una organización que trabaja para dignificar a las mujeres en contexto de vulnerabilidad y de violencias, empoderándolas para la exigibilidad de sus derechos. La señora Omaira responderá la pregunta, ¿cuál es la experiencia y logros de la organización Women's Leaders en términos de información, educación y comunicación para promover la inclusión de la población migrante y de las personas colombianas retornadas? Adelante y bienvenida a Omaira. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Omaira Bastos, como Jadid lo acaba de decir. Soy la directora y co-creadora de la organización Women's Leaders, que llevamos ya ocho años en territorio. Women's Leaders nace como una expresión de solidaridad para con las mujeres de nuestro territorio. Nacimos hace ocho años debido al proceso de las mujeres retornadas de Venezuela, que eran nuestras con nacionales. Luego descubrimos la necesidad que tenían las mujeres víctimas, niñas, adolescentes en el territorio y seguido la migración de las mujeres, niñas y adolescentes de Venezuela. Nuestra organización busca empoderar a las mujeres, no solamente defendiendo sus derechos y protegiendo sus derechos, sino creando su autonomía económica, que es fundamental para defender y para promover su independencia como ser humano. Y para bajar los niveles de violencia basada en género, que es nuestra comuna, que es la Comuna 7, es una de las comunas más afectadas por la violencia contra nuestras mujeres, niñas y adolescentes en Cúcuta, Norte de Santander. Digamos que llegamos al programa Comunidades Saludables en el 2022, haciendo como un pequeño recorderis, porque acá está bastante amplio. Ha sido muy fructífero nuestro trabajo en este programa. Nos conocimos en el 2022, donde compartimos un espacio con Comunidades Saludables de USAID y dimos a conocer nuestro trabajo en territorio. Y a USAID le pareció interesante este trabajo con el tema referente a salud. Y desde ahí hasta el final del año pasado, 2023, que cerramos con la firma y un acuerdo de voluntades con la Secretaría de Salud, hemos recibido muchas, digamos, capacidad instalada para nuestra organización, como fue la legalización, obtener nuestra Cámara de Comercio, poder hacer incidencia y participación en los diferentes espacios, como la Mesa de Salud, encabezada por la Secretaría de Salud del municipio, que es, digamos, es de las cosas más significativas que ha hecho nuestra organización con el apoyo del programa Comunidades Saludables. Bueno, firmamos ese convenio con la Secretaría de Salud a finales del año pasado, pero no nos quedamos quietos. Ahí iniciamos nuestra alianza con USAID y la Universidad Javeriana con las estrategias de IESC. Digamos que dentro de todo el proceso que ha hecho Women Leaders en el territorio, hemos descubierto que el aprender a comunicar, el aprender a usar un lenguaje inclusivo dentro de estos procesos que lideramos en territorio con un contexto de vulnerabilidad tan complejo como es el nuestro, es fundamental. IESC nos dio esa oportunidad, participamos en este programa, obtuvimos un gran de comunicaciones, el cual es unas herramientas tecnológicas excelente para nuestro desempeño en trabajo, en comunidad. Y la invitación es a eso, ¿no? Que podamos seguir fortaleciendo las comunidades que están en los territorios y que podamos seguir construyendo futuro juntos. Bueno, aprendizajes, muchos, obtuvimos mucho. Antes trabajábamos de manera muy orgánica, nuestro trabajo era, mejor dicho, por no decirlo, análogo, solamente escrito en libretas, no teníamos acceso a las herramientas tecnológicas, nuestro poder de convocatoria era muy precaria, hemos cambiado mucho, hemos mejorado mucho, hemos aprendido a usar nuestro lenguaje de inclusión con la estrategia IESC en territorio, porque digamos que esto potencia mucho nuestra organización, pero también potencia mucho las comunidades, nos hace poder visibilizar lo que a ellas les ocurre y apoyar la transformación de ellas. La pregunta es, ¿qué replicaríamos de esta metodología de IESC? Nosotros siempre lo hemos dicho como equipo, que nosotros replicaríamos todo, desde el mensaje de reflexión con lo que está pasando en el momento en el territorio, hasta el manejo de las herramientas tecnológicas. Todo eso ha sido fundamental para nosotros como OECD, poder, digamos, desarrollar todo este manual de funciones y presentar nuestro manual de marca ante el mundo, ante la entidad territorial y ante las entidades nacionales. Siguiente. Wow. Bueno, en las lecciones aprendidas y logros, bueno, ahí sí me voy a tomar la molestia, voy a leer, porque quiero que queden muy bien marcadas todas estas lecciones y aprendizajes y logros. Bueno, la educación y la información que proporcionan las organizaciones de base comunitarias no solo transfiere conocimientos, sino que también empodera a las personas para que tomen decisiones informadas y participen activamente en su comunidad. La organización de base comunitaria tiene éxito en sus esfuerzos informativos porque las entidades entienden las dinámicas y las necesidades de su comunidad. O sea, si nosotros somos los transmisores de esas necesidades ante las instituciones territoriales, nosotros las vamos a llevar a la realidad, a lo que está pasando en el contexto que esté en nuestro territorio. Y eso es fundamental para que, digamos, un ente territorial tome acción en los procesos. Bueno, aprendimos a apropiarnos de los conceptos para la generación de información, comunicación, que era bastante complejo, es un lenguaje que casi no usamos. Poder fomentar la participación, el que nuestra organización pudiera tener ese espacio participativo en la co-creación de un plan de desarrollo municipal y, ¿por qué no decirlo?, un plan de desarrollo departamental. Eso es participación, eso es poner a las comunidades, digamos, en el mapa. Porque a veces las comunidades en contextos demasiado vulnerables nos ven como una zona roja, nos ven como una zona marginada, pero no se las instituciones y el ente territorial no se da cuenta de que ahí hay potencial, que hay organizaciones que quieren trabajar y que nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando y a seguir potencializando este tema. Bueno, los logros. Hemos fortalecido, obviamente, nuestro operativo de comunicaciones está súper fortalecido. El tener mayor visibilidad de nuestros procesos ha sido uno de los logros fundamentales. El poder replicar estos métodos, estas estrategias de comunicación con las comunidades y que ellas también se apropien de estas informaciones, o sea, que eso no solamente quede en una institución o en una OEC, sino que sean replicadas a toda la comunidad, es falta fundamental. El establecer mecanismos de participación de las comunidades en los procesos de aprendizaje y en la incidencia y co-colaboración con el gobierno y la entidad territorial, lo acabo de mencionar, eso nos pone en el mapa. Y esa estrategia IEC nos colocó en el mapa del ente territorial y nuestra invitación es a eso, a que sigan apoyando a las organizaciones de base, de que se pueda seguir trabajando, de que se potencialice mucho a estas organizaciones que están en los territorios y que de verdad inciden. Muy amables, muchas gracias. Mayra, muchas gracias a ti por tu intervención, por mostrarnos todas estas transformaciones que han estado teniendo desde la organización Women's Leader. Acá en pantalla están viendo las redes sociales de la organización. en caso de que les interese seguirlas y conocer mucho más del trabajo tan oportuno que realizan en sus territorios. Volveremos contigo en unos minutos tras las siguientes dos intervenciones para efectos de preguntas por parte del público. Vamos a continuar con la señora Yusneidy Mora. Yusneidy nos acompaña desde la Fundación Regalando Sonrisas en Bucaramanga. Ella hace parte del equipo de comunicaciones de la organización, es venezolana, vive en Bucaramanga desde hace cinco años y la Fundación Regalando Sonrisas trabaja en pro del bienestar común de las mujeres, teniendo como objetivo el empoderamiento y la autosostenibilidad en contextos de vulnerabilidad dentro del territorio colombiano, sin discriminación de raza o de nacionalidad. Yusneidy, un reto súper interesante. Bienvenida a este espacio. Recuerda, por favor, tienes diez minutos y, bueno, tu intervención girará en torno a la pregunta ¿cuáles son los aprendizajes y los retos en términos de información, educación y comunicación que ha vivido la organización o la Fundación Regalando Sonrisas de Bucaramanga? Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Yo vengo representando a la Fundación Regalando Sonrisas Benecol. Mi nombre es Yusnei Simora. Soy del área de comunicaciones. Pues, como lo comentaste, nosotros somos una fundación sin ánimos de lucro conformada ya hace en el 2021 por nuestra fundadora Carol Rojas. Somos un grupo de puras mujeres entre migrantes y colombianas retornadas quienes nos unimos para favorecer el bien común y ayudar a mitigar todas las barreras de acceso de las comunidades vulnerables acá en Bucaramanga. Siguiente, por favor. Nuestra labor se basa en dignificar y humanizar la vida de la población en condición de vulnerabilidad. Nuestro enfoque es sin distinción de nacionalidad como tal, pero hemos diferenciado que hay una gran barrera de acceso a las mujeres en especial si son migrantes venezolanas o colombianas retornadas. Por lo tanto, nosotros hemos querido ayudarlas desde el poder transformador del empoderamiento femenino con esto con el fin de que puedan ellas alcanzar sus metas y puedan escalar un paso más a lo que ellas desean lograr, ¿sí? Sea ya aumentar sus ingresos económicos y sustentar sus familias. los aprendizajes que tuve en la estrategia IEC la verdad fueron muchísimos, pero una que destacó de verdad la fundación como tal en redes sociales fue todo este tema de comunicaciones, ya que cuando yo agarré esta página de Instagram teníamos menos de 100, creo que eran 60 y tantos seguidores, actualmente tenemos 200, 201, la verdad nuestro, nuestras publicaciones eran un poco vagas, no teníamos como tal algo determinado, gracias a este aprendizaje que tuvimos con estrategia IEC aprendí a que la comunicación va un poco más allá, ya gracias a esta estrategia estamos entregando una publicaciones más asertivas transparente y neutral con lo que queremos mostrarle a las comunidades. Estos aprendizajes nos han llevado también a ser un poco claros a la hora de tomar rutas para tener acceso a las comunidades. Algunas de las piezas que hicimos en la fundación fueron basadas en violencia basadas en género. ¿Por qué hicimos estas piezas? Se hicieron con el fin de mitigar un poco la violencia que están pasando muchas mujeres en sus hogares y todo por la mal información que tienen. Hemos notado que en las comunidades hay muchas mujeres que son víctimas de violencia y no cuentan con la información clara a dónde deben dirigirse o qué tipo de violencia están sufriendo. Por lo tanto, vimos eso como un objetivo fundamental en la fundación de que las mujeres sepan cuáles son los tipos de violencia a los que se están enfrentando en su día a día. El siguiente fue el violentómetro. Gracias a esta pieza pudimos llevarle a las mujeres una pieza gráfica empresa en la que pudimos mostrarles a ellas a dónde deben dirigirse de que no están solas, de que tienen organizaciones con las que pueden contar acá en Bucaramanga y que cualquier cosa que les esté pasando no siempre es lo correcto, de que sepan identificar para que puedan ellas tomar acciones con esto. Y la última pieza que les muestro es sobre aparinando un niño. Gracias a esta pieza gráfica que hicimos con IEC pudimos lograr alcanzar una meta que eran 24 pares de zapatos totalmente nuevo para niños de escasos recursos acá en Bucaramanga con el fin de donarlos para el 24 de diciembre para que los niños tuviesen una ropa de navidad totalmente nueva con un par de zapatos. Gracias a esta pieza pudimos conseguir todos los padrinos y cada niño obtuvo su regalo para el 24 de diciembre. entre los retos de la fundación tenemos que pues el acceso a las comunidades y el internet es una de la gran barrera que cuenta la fundación ya que hay muchas veredas o asentamientos en donde no podemos llegar por su difícil acceso y hemos notado que la mayoría de las comunidades no cuentan con internet por lo tanto pues tener como los recursos de autosostenibilidad de que nos puedan apoyar para los materiales impresos para llevarles a ellos ciertas informaciones es un poco complejo ya ya que la fundación no cuenta con recursos ni es autosostenible por el momento gracias a que cada uno pone un granito de arena pues podemos sacar adelante la fundación día a día pero siempre están esos retos de que no tenemos cómo llevarle a las comunidades estos materiales ya que solamente se encuentran en la página web el punto físico también es otro reto en la fundación ya que no tenemos como tal un punto claro para que las personas lleguen nos visiten nos tomar en cuenta todos los casos que nos estén llegando a diario sino que solamente contamos con una línea telefónica y con el Instagram otro reto también es la publicidad territorial actualmente gracias a IES hemos encontrado dos entrevistas gracias a las publicaciones que hemos empezado a realizar a entregar una visión más clara y más transparente de lo que estamos haciendo de las jornadas y acceso a las comunidades entonces todavía sigue siendo un reto ya que no contamos con todo lo que es el tema de televisión o de radio pero pues seguimos trabajando para poder alcanzar esta meta que es poder estar en cualquier plataforma y poder ser visible a las comunidades otro reto es las joyas comunitarias estas joyas comunitarias nos han abierto las puertas en todas las comunidades que hemos llegado ya que gracias a estas joyas comunitarias hemos hecho y hemos logrado integración entre la misma comunidad hemos logrado que otras organizaciones ingresen a esas comunidades de estado de vulnerabilidad con el cual pues ellos han accedido a múltiples servicios que estén acá disponibles en la ciudad de Bucaramanga actualmente no hemos hecho más ollas comunitarias por lo que les comentaba por todo lo que es la falta de recursos y autosostenibilidad de la fundación pero ya estamos llevando otro tipo de servicios a las comunidades que es material impreso en lo que es posible depende de lo que vayamos a hacer nuestro enfoque como decía anteriormente es todo el tema de mujeres de que las mujeres sean autosostenibles en sus hogares de que las mujeres sean lideresas comunitarias para que ellas puedan llevar a sus comunidades o mantener a sus comunidades al tanto de los servicios que se están prestando en las comunidades bueno muchísimas gracias por su atención y de verdad que agradecida con todos ustedes por el espacio y por estas enseñanzas que gracias a IES obtuvimos en la fundación regalando sonrisas Benekon muchas gracias a ti y a la organización fundación regalando sonrisas por todo el trabajo tan maravilloso que realizan en Bucaramanga ya volvemos contigo en unos minutos para la sesión de preguntas con las personas que nos acompañan desde el público las redes sociales de la organización están en pantalla ahora para que por favor la sigan ese porcentaje que nos hablabas de crecimiento en seguidores seguidoras pero también en la interacción a través de Instagram se puede potencializar si todas las personas que nos acompañan hoy en ese espacio la siguen a las preguntas a las personas del público recuerden por favor que pueden dejarnos sus preguntas para las panelistas y para el profesor Ricardo en el chat y no se les olvide diligenciar la lista de asistencia vamos vamos a nuestra tercera intervención con el profesor Ricardo Rodríguez de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali él es comunicador social y periodista de la Universidad del Valle magíster en comunicación y diseño cultural de la misma universidad y doctor en ciencias sociales y humanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali adelante profesor por favor recuerde diez minutos bienvenido buenos días a todos y a todas ¿me escuchan bien? sí señor lo escuchamos bueno con un saludo agradeciendo al programa y saludando a mis colegas panelistas Somayra Bastos y Yusneisi Mora con quienes hemos compartido jornadas de trabajo aleccionadoras y enriquecedoras muchas gracias yo estoy aquí en representación de un grupo de profesionales que durante varios meses estuvo trabajando hombro a hombro en seis ciudades de Colombia en doce organizaciones comunitarias con las organizaciones de base comunitaria y aplicadas al programa comunidades saludables así que en representación de ellos hablo y aprovecho para hacer un reconocimiento a este equipo siguiente este es el equipo al que me refiero adelante por favor bien nuestra apuesta desde el punto de vista de facilitadores de esta perspectiva de ISE tuvo mucho que ver con su articulación con otro paradigma con otra tradición metodológica de trabajo en el mundo del desarrollo en América Latina y mucho más allá se trata del desarrollo de capacidades y prácticas intentáramos superar la teoría y plantear en el lenguaje cotidiano esta articulación deberíamos decir lo siguiente en nuestra comunidad según las necesidades sentidas y nuestra forma de hacer las cosas y según la presencia de las instituciones podemos transformar las actitudes y creencias que nos impiden mejorar para hacer las cosas si utilizamos adecuadamente la información para aprender y enseñar por ejemplo hacer valer nuestro derecho a la salud siguiente ellas y él son voluntarios de la fundación con parte en la ciudad de Cúcuta en el mundo como lo decía hay diversas maneras de definir qué es una estrategia y ese en pantalla una de ellas una importante adoptada por el ministerio de salud y la FAO ya algunos años lo que quiero destacar esta cuestión es que siempre hay que contar con definiciones operativas de qué es información educación comunicación y también hay que contar con elementos prácticos que nos ayuden a concretar el desarrollo de las estrategias en muy diversas circunstancias entonces efectivamente hay muchas aristas y muchas formas de interpretación pero también IES significa un marco de muchas posibilidades siguiente efectivamente nosotros hemos estado desarrollando en el marco de estrategias IES las siguientes apuestas adelante quisimos entonces explicarnos primero a nosotros mismos porque es mejor además de predicar practicar cómo lo íbamos a hacer en las organizaciones comunitarias ustedes pueden ver en este encuadre que parece un tablero de ajedrez es repuesta la oración con la que empecé al comienzo de mi interpretación el desarrollo de capacidades en IES puede hacerse mediante la transformación de conocimientos actitudes creencias y prácticas en un planteamiento estratégico de ayudarle a las organizaciones a adaptarse al entorno para mejorar la situación local que los grupos de personas inmigrantes venezolanas comunitarán retornadas y las comunidades de acogida en clave de sostenibilidad efectivamente las dos organizaciones como lo hemos escuchado Mayra y Ayusneisi tienen competencias nuevas para manejar la tecnología para manejar los artefactos pero en un contexto nuevo de alinear prácticamente ese uso en sentido informativos educativos y comunicativos en relación con los grupos priorizados y efectivamente cuando las organizaciones han empezado a trabajar con sus grupos de referencia es posible también como en una lógica para plantear los sentidos esenciales de los contenidos o los eventos que se organizen y partir de una consigna muy concreta muy sencilla en relación con cuando un contenido de un evento es informativo es educativo es comunicativo estos son los sentidos que esperamos transformar en estos esfuerzos inclusive plantear consignas para la evaluación o lo hay evaluaciones puesto en las dimensiones más que requieren esfuerzos adicionales que requieren tiempo en conocimientos de actitudes y prácticas adelante ahí vemos una escena de Omaira y el equipo profesional en concursión adelante y efectivamente las dos organizaciones que ustedes pueden apreciar han elaborado un conjunto robusto de contenidos y etc de algunos eventos que estén en clave de la formación en video fotografía sonido organización de eventos y redes sociales y en ese sentido pues han consolidado también un marco nuevo de comprensión a través de un plan de acción local para 2024 y pueden ver que en cada caso inclusive pudimos ir más allá del alcance previsto y establecer vínculos duraderos con las organizaciones adelante también como parte de esa intervención debo hacer un reconocimiento y nuestra gratitud profesional de comunidades saludables Andrea Ortiz Angélica Escobar Germán Gutiérrez Laura Yongo ser unos excelentes co-equiperos y ayudarnos a identificar también nuestras oportunidades de mejora Y entonces digamos podemos inclusive identificar articulaciones entre desarrollos y proyectos que el programa comunidades saludables adelantó en los años recientes la evaluación de la capacidad organizacional de las de las situaciones en 2022 y encontrar entre cruces con nuestra perspectiva de IEC desde la línea de avance inclusive las celdas en verde indican que ambas apuestas encontrar conveniencias en la coordinación con y en la gobernanza organizacional mientras en términos de presente y futuro también identificar potencialidades en términos de la estrategia y la planificación organizacional y de la capacidad técnica en producción de comunicación los objetivos de comunicación deben estar en servicio de los objetivos organizacionales pues eso es todo de mi parte agradezco su atención y muchas gracias gracias al profesor Ricardo la universidad pontificia javeriana de cali ha sido un aliado no solo para nosotros en el programa comunidades saludables de USAID sino para las organizaciones de base comunitaria como Women's Leader y regalando sonrisas que han trabajado de la mano como lo explicaba el profesor en el fortalecimiento de estas estrategias lastimosamente por un tema técnico el profesor pues no pudo ponernos video pero está con nosotros para la sesión de preguntas tenemos por acá algunas preguntas que nos han planteado a través del chat aprovechamos la oportunidad para resolverlas y ya que el profesor Ricardo acaba de terminar su intervención tenemos una pregunta que tal vez podría ayudarnos a resolver de primera de primera mano y es profesor ¿cuál cree usted que sería o cómo hacemos sostenibles esas estrategias de información educación y comunicación? Muy bien creo que en principio le correspondería a cada organización efectivamente responder a esta pregunta sobre la sostenibilidad en clave de la situación local y de su propio grado digamos de desarrollo y de organización sin embargo desde el punto de vista de la formación hoy cada organización cuenta con unos objetivos concertados en términos de un plan de acción local y ese para el marco temporal de 2024 la cuestión es que las organizaciones hoy saben que la comunicación es un recurso colectivo que se debe planificar y en coherencia con ello están entonces los planes de acción donde las organizaciones pueden pensar estratégicamente cuáles van a hacer las tácticas de cara a los grupos poblacionales priorizados en un marco temporal definido esa es la clave al menos la primera clave de sostenibilidad gracias profesor y vamos con una segunda pregunta para la señora Omaira cómo ha sido la recepción de estas estrategias y de los productos que ustedes han realizado por parte de las personas con las cuales trabajan personas migrantes colombianas retornadas de las comunidades de acogida cómo ha sido esa recepción y cómo les han recibido bueno gracias Jadín por darles la oportunidad para responder pues digamos que de primer momento que hemos usado la comunicación de manera asertiva entonces de esa manera de esa misma forma la perciben nuestros beneficiarios en territorio porque usamos digamos un lenguaje que ellos nos entiendan y que nuestra información llegue de manera concreta hacia la persona que lo necesite en el contexto en que esté digamos que ha sido muy asertiva esta estrategia con nosotros de usar un lenguaje inclusivo gracias 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 omaira muy buena referencia al tema del lenguaje que es clave para poder comunicarnos y vamos con una tercera pregunta para yusneisi les han parecido relevantes estas estrategias de información educación y comunicación y por qué yusneisi creo que tienes tu micrófono silenciado no no te escuchamos sí creo que tienes el micrófono cerrado no aún creo que tenemos un pequeño inconveniente técnico pero mientras yusneisi logra resolverlo y la conectamos podemos pedirle ahora yo no escucho ya te escuchamos sí bueno esto agradezco un momento para dar la gracia de verdad a usaid por este proyecto de verdad que ha sido de muy grato para nosotros en la fundación el poder implementar esta estrategia para las organizaciones de verdad que es de mucha importancia ya que podemos llevar creo que te perdimos de nuevo el audio hola hola puedes llevarle a las comunidades la información de manera transparente es algo que de verdad se necesita seguir implementando esta estrategia obviamente que es de gran importancia ya que esto las comunidades necesitan de nosotros y obviamente estamos nosotros totalmente con toda la disposición para poder llevarle y entregarle una información veraz y asertiva de lo que se quiere gracias nos tomamos este momento para agradecerle a los tres al equipo panelista que nos acompañó y que nos compartió sus experiencias conocimientos y buenas prácticas relacionadas con la importancia de la información la educación y la comunicación para el fortalecimiento de capacidades internas y externas de las organizaciones de base comunitaria que están trabajando para fortalecer la integración de las personas migrantes colombianas retornadas y de las comunidades de acogida vamos a transmitir un video corto es un video que se realiza en alianza con la Javeriana de Cali y que le da voz a las personas de las organizaciones que el profesor Ricardo ya nos venía contando incluidas por supuesto regalando sonrisas y women's leader que hicieron parte de este proceso de fortalecimiento de capacidades organizacionales cada uno de los conocimientos que hemos adquirido durante el proceso formativo pues evidentemente nos va a ayudar a seguir creciendo a nivel comunicacional a seguir fomentando una buena comunicación e información partiendo del modelo IEC que era como el pilar fundamental del proyecto en este proceso de formación junto a la Universidad Javeriana de Cali de la mano del programa Comunidades Saludables de USAID nos permitió a nosotros como equipo ver fuera del frasco ver cuáles son esos errores que veníamos cometiendo y cómo podemos nosotros a través de nuestras redes sociales informar educar y comunicar a los migrantes sobre sus deberes derechos y sobre todo el acceso a la salud para nosotros es de gran importancia ya que nos permite obtener e identificar herramientas y técnicas que ayudan a consolidar una comunicación eficaz hemos visto que están practicando cosas que nunca habían hecho y que siempre habían tenido como digamos esa necesidad de aprender y con esta oportunidad pues están ampliando sus conocimientos ha sido de gran valor porque nos permite poder establecer espacios y reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades para poder crecer y alcanzar nuestra visión que nos ayuda a nuestra organización a mejorar a crecer en todo el tema comunicacional un tema que pues no conocíamos y que es de suma importancia más en estos momentos tan coyunturales dentro de todo el proceso migratorio el proceso formativo ha sido muy positivo tanto de manera personal como de manera profesional y además me ha permitido aportar a las estrategias comunicativas de la organización desarrollar una comunicación efectiva puede ser un punto clave para evolucionar tanto como personas como organizaciones entonces llevar como a ese siguiente nivel lo que somos a partir de la comunicación bueno y para finalizar este primer webinar de nuestra serie le damos la bienvenida a la señora Andrea Ortiz lideresa del componente de gobernanza y gestión de la respuesta en salud del programa comunidades saludables de USAID quien nos compartirá algunas de las contribuciones reflexiones y resultados que desde el programa se han venido desarrollando para fortalecer la respuesta en información educación y comunicación por parte de las organizaciones de base comunitaria Andrea bienvenida muchas gracias Jadín muchas gracias a todo nuestro equipo de panelistas desde woman leader regalando sonrisas a la universidad javeriana les agradecemos mucho su participación y les comentamos a todos ustedes que esto lo realizamos en el contexto de un proceso de fortalecimiento de capacidades integral que incluye todo este tema de información educación y comunicaciones de donde parte cuando nosotros hicimos al inicio del programa un diagnóstico para identificar cuáles eran esas barreras de acceso al sistema de salud identificamos que una de esas barreras de acceso era la comprensión del sistema de salud como tal por eso hemos trabajado en este proceso de acompañar y fortalecer a las organizaciones de base comunitaria como nuestras aliadas para que puedan comunicar a su población beneficiaria de manera adecuada pertinente y oportuna como acceder al sistema de salud acá simplemente hay un contexto de todos los procesos que hemos acompañado uno de estos especialmente a través de la universidad javeriana siguiente por favor queremos contarles también que tenemos más de 120 productos de información y de comunicación que hemos desarrollado en el marco del programa que está disponible para ustedes y para toda la población migrante que puede ser replicada para que mejoren todo su conocimiento sobre el acceso y la información también al sistema general de seguridad social en salud y puedan ser replicadores de esta información para garantizar día a día y mejorar el acceso tenemos más de 12 organizaciones de base comunitaria que han co-creado más de 35 productos como les mostraba Omaira ECHOS Native las organizaciones también han desarrollado piezas que podemos comunicar y promover la salud no solo se trata de afiliación sino también de inclusión al sistema promover buenas prácticas de cuidado prevenir las violencias basadas en género asimismo ya más de 50 actores distintos han recibido nuestras cajas de herramientas que promueven y fortalecen el conocimiento sobre el acceso al sistema de salud a continuación vamos a mostrarles unos códigos QR donde ustedes pueden tener acceso a todos estos documentos y sobre todo a estas cajas de herramientas que les hemos comentado que están disponibles en la página web allí pueden encontrar toda la oferta institucional que hay sobre organizaciones de base IPS entidades promotoras de salud instituciones y cuáles son las rutas de acceso de afiliación al sistema también hay información sobre campañas sobre uso de lenguaje inclusivo bueno tenemos muchísima información que queremos compartir con ustedes y replicar a través de todas las personas que están participando en este webinar agradecemos nuevamente y le devolvería la palabra a Jadid gracias Andrea por presentarnos y por compartir los aportes del programa comunidades saludables de USAID para la inclusión y la integración de la población migrante venezolana las personas colombianas retornadas y las comunidades de acogida desde la perspectiva de las estrategias de información educación y comunicación y comunicación y como este fortalecimiento se realiza en alianza con el ministerio de salud y protección social entidades territoriales organizaciones de base comunitaria por supuesto como Women's Leader y regalando sonrisas que nos acompañan hoy las instituciones prestadoras de servicios de salud y por supuesto con las universidades como la pontificia javeriana de Cali y la comunidad en general que es quien al final termina siendo beneficiaria de estas iniciativas reiteramos el agradecimiento a Yusneisi a Omaira al profesor Ricardo por acompañarnos en este escenario a cada una de las personas que se conectaron hoy a este primer webinar de una serie de ocho que realizaremos todos los miércoles cada 15 días por este mismo enlace las personas que están conectadas las invitamos a que nos vuelvan a acompañar el 22 de mayo en ese mismo enlace nuestro segundo webinar será sobre salud materna para personas migrantes y colombianas retornadas un tema pues que está sobre la agenda y que necesitamos debatir así que desde el programa comunidades saludables y de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional muchas gracias por acompañarnos en este escenario y feliz día para todas y para todos gracias gracias